Un exdiputado de la Asamblea de Melilla ha sido pillado de fiesta con el rey de Marrocos, Mohamed VI, en París. En esa polémica fiesta en la que se grabó al máximo mandatario marroquí en un estado en el que titubeaba, apareció este miembro que un día forma parte del gobierno de Melilla. ¿Pero quién es este señor? Este señor es Youssef Kadour y formaba parte del grupo político Coalición por Melilla. En sus siglas, CPM, este grupo formado básicamente por personas y políticos de origen marroquí, consiguió llegar a lo más alto del gobierno de Melilla. Este hombre, Youssef Kadour, llegó a ser viceconsejero de juventud del gobierno de Melilla y fue destituido en el cargo. Sin embargo, ahora ha encontrado un nuevo destino y comparte noches y veladas de fiesta. En París, con el propio rey de Marrocos, Mohamed VI. Desde MundoTV seguiremos muy de cerca la actualidad marroquí y les iremos contando cómo avanzan las relaciones exteriores del país del norte de África con España.